Los robots aspiradores son un producto que son fantásticos y no deberían faltar en ningún hogar pero no por ello significa que deben ser caros, porque hoy te voy a mostrar este nuevo conga 1990 que cuesta poco más de 100 euros, es el mejor barato que hay ahora mismo del mercado con sistema para pelos de mascotas, aplicación para el móvil y una muy buena limpieza vamos a hacer en este vídeo pruebas de limpieza para que veas como funciona incluso pruebas de fregado para que veas como friga de verdad te voy a contar todo sobre este robot así que quédate a ver el vídeo para saber toda la información esto es The Third Stage, comenzamos Si entras alguna vez a una tienda verás un montón de robots aspiradores, un montón de modelos caros, de gama media, baratos y hoy vamos a ver uno de esos baratos, un robot que cuesta poco más de 100 euros este es el nuevo Zecotec Konga 1990 Connected, un robot aspirador que como he dicho seguramente sea el mejor barato que podemos comprar hasta la fecha cuesta poco más de 100 euros, tenemos función para fregar, aspiración, una aplicación para el móvil con wifi e incluso función para pelos de mascotas con un cepillo especial un robot que por este precio mucha gente va a pensar oye, ¿merece la pena un robot aspirador tan barato? pues vamos a ver en este vídeo su funcionamiento completo todas las funciones que tiene, como funciona la aplicación del móvil los cepillos y las pruebas de limpieza para que veáis como funciona así que no te puedes perder este vídeo que por cierto, ya está a la venta lo puedes comprar abajo en la descripción en la web oficial de Zecotec con envío gratis en 24 horas a tu casa y con un precio especial, así que aprovecharlo para comprarlo porque por, lo he dicho, poco más de 100 euros te estás llevando un robot aspirador que calidad-precio es excelente y voy a explicar por qué primero vamos a hablar de cómo funciona un robot aspirador bien, un robot aspirador es muy simple como veis en la parte delantera tenemos dos cepillos rotativos que giran, ¿de acuerdo? para recoger toda la porquería que se encuentran por delante y un cepillo central que va aspirando a un depósito que tiene aquí en la parte trasera el robot, ¿de acuerdo? el funcionamiento es muy sencillo tenemos una base de carga que ponemos en la pared y ahí el robot estará cargando hasta que le digamos de limpiar ¿cómo podemos decirle a este robot que se ponga a limpiar? pues es muy sencillo tenemos en la parte superior dos botones uno para ponerse a limpiar y otro para que vuelva a la base pulsa el botón y se pone a limpiar pero este robot es especial porque tenemos el apartado connected porque tenemos una aplicación wifi para ponernos en el móvil y manejarlo todo desde el móvil de una manera mucho más intuitiva y más fácil ¿desde el móvil qué podemos hacer? podemos programar la limpieza lo más importante de todos podemos ir al apartado de programar y ponerle qué día de la semana y a qué hora queremos que se ponga en marcha incluso en qué modo de limpieza porque tiene varios modos de limpieza tenemos un modo general que limpia toda la casa tenemos un modo que solo hace los bordes un modo espiral que hace como una espiral para limpiar una zona en concreta y un modo habitación que podemos ponerle en una habitación y que limpia únicamente por ejemplo la cocina para hacerlo un ejemplo podemos programarle y podemos por supuesto cambiar los parámetros por ejemplo de su opción para que aspire más o aspire menos también con el fregado que ahora hablaremos que podemos incluso regular el agua ahora hablaremos del fregado y cómo funciona y como veis está muy intuitiva la aplicación del móvil también incluso este robot al ser conectado podemos controlarlo mediante Alexa y con Google Home para decirle ponte a limpiar por la voz y que él mismo se ponga sin tener que ni siquiera utilizar el móvil y esto hace que son un robot que por estos 100 euros que cuesta ¿qué robot conoces tú que por 100 euros tenga aplicación para el móvil lo puedas programar y todo? hay muy pocos, por eso lo digo así que la aplicación del móvil es excelente para poder manejarlo controlarlo incluso fuera de casa un día se te olvida ponerlo clicas desde el trabajo y se pone en marcha a limpiar la casa está fantástico ¿y cómo limpia el robot la casa? pues es muy sencillo en la parte delantera tenemos un montón de sensores que estaréis viendo ahora en las imágenes que lo capta la cámara son invisibles al ojo humano pero mi cámara capta esos sensores para que veáis cómo son que detectan todos los objetos que tiene delante del robot además es muy cuidadoso me gusta porque al ser un robot barato yo pensaba va a aparecer los coches de choques chocando con todos los muebles pues es súper cuidadoso cuando se aproxima un mueble lo hace con mucha ligereza sin chocar fuerte para cuidar el robot y por supuesto los muebles y lo hace fantástico lo va esquivando todo también detecta las patas de las sillas de las mesas los rodapies para apurar con su cepillo lateral al máximo los rodapies y las paredes súper bien y toda esa ciudad lo va recogiendo en el cepillo central de este robot y luego va a parar el depósito que luego podremos vaciar además de los sensores delanteros tenemos un montón de más de sensores por ejemplo un sensor de alfombras para que cuando detecte que se sube una alfombra sube la opción al máximo y también sensores anticaída para que si por ejemplo tenemos escaleras el robot no se caiga por las escaleras son cosas que funcionan muy bien y la verdad es que el robot hace que sea bastante inteligente sobre todo ahora en el apartado de la limpieza aquí una de las mejoras que tiene este robot y me encanta porque sé que hay mucha gente que me ve que tiene perros que tiene gatos que tiene animales en casa y ya sabéis que se llena todo de pelos yo tengo dos gatos y se llena todo de pelos pues este robot aunque sea barato tiene un cepillo especial de silicona para pelos de mascotas para poder intercambiar el cepillo y ponerle el cepillo que tú quieras para que si tienes animales sea un cepillo especial para animales y así se lo pones y te limpia mejor los pelos de tus animales yo por ejemplo tengo dos gatos y como veis cuando vacío el depósito está lleno de los pelos de mi gato de migas de pan de suciedad de polvo que va recogiendo y es muy sencillo el depósito del robot lo estres hacia afuera y lo vacías es más este robot tiene dos depósitos en la caja el depósito de sólidos y luego hay un depósito mixto que trae agua y sólidos para el fregado que vamos a hablar de cómo funciona el fregado el fregado de este robot es muy simple tenemos un depósito de agua que le llenamos con agua y podemos echarle algunas gotitas de un producto de limpieza para que también desinfecte o algo así y le ponemos una mopa que se puede retirar para lavar la lavadora a mano le ponemos una mopa y se pone a fregar gracias a una bomba de agua va a inyectar la cantidad de agua que nosotros queramos desde la aplicación del móvil podemos regular el caudal de agua para que eche más o menos agua y humedezca más o menos el suelo de esta manera podemos hacer el robot por ejemplo en un suelo más delicado pues no eche tanta agua o si queremos que por ejemplo la cocina está muy sucia y queremos limpiarla a fondo le podemos poner que eche mucha agua y lo va empapando todo y de esta manera aspira y luego friega ¿de acuerdo? que eso es una cosa que está muy guay hace las dos cosas al mismo tiempo aspirar y fregar o también simplemente si le quitamos la mopa solo aspira o podemos decirle que solo friegue eso a nuestro gusto es la app lo podemos configurar para que haga una cosa u otra o al mismo tiempo y va limpiando toda la casa y cuando se ensucia como veis la mopa se llena pues de porquería la quitamos y la podemos tirar a la lavadora para lavarla es más en la caja viene un recambio de mopa para tener dos para poder intercambiarlas a nuestro gusto y hace que sea una función muy interesante este robot que podemos fregar con él también hablemos de la batería este robot aspirador tiene una batería muy grande de 160 minutos aproximadamente casi unas tres horas para poder limpiar tu casa a fondo y es más cuando se queda sin batería o ha acabado la limpieza vuelve y aparca solo en la base de carga que para eso está la base para que el robot cuando no se usa está ahí cargando esperando a limpiar cuando tú le digas cosa que está genial oye a nivel de batería fantástico te va a limpiar yo tengo una casa de 100 metros cuadrados da de sobra para limpiar toda la casa incluso luego podemos quitarlo y poner el fregado para que luego te friegue llega dos limpiezas incluso cosa que está genial y oye es un robot que a nivel de batería para casas grandes va fantástico ya prácticamente para acabar no nos olvidemos de los recambios la caja trae recambios tanto de los cepillos para poder intercambiarlos cuando están muy gastados o incluso de los filtros antipartículas para el tema de la gente que está alérgica para que se pueda filtrar el aire antes de sacarlo del robot cosa que está genial y oye al fin y al cabo es un robot que trae recambios y que va a hacer que su vida útil dure muchos más años y ya para concluir qué queréis que os diga a mí me parece un robot que por lo que estamos pagando es excelente porque por poco más de 100 euros te llevas un robot que es limpia de verdad y limpia muy bien friega también si queremos tenemos cepillo especial para mascotas para la gente que tenga animales y queremos que se quite todos los pelos también tenemos un robot que dura mucho la batería silencioso y tenemos aplicación para el móvil poco se habla pero poder programar el robot desde el móvil no estar ahí peleándote con un mando a distancia y mucho mejor programarlo desde el móvil pones ahí súper sencillo y hace que sea un robot muy recomendado muy bueno ahora para regalar para ti si no quieres gastarte mucho dinero y por lo que estás pagando creo que es un robot excelente obviamente en la más gama de CECOTEC hay robots aspiradores superiores con torreta láser que te escanela a casa y todo eso pero claro estamos hablando ya de 200 incluso 300 euros o 500 euros los más completos pero esto cuesta 100 euros y para cualquier casa y cualquier familia que no quiera complicarse la vida y algo barato esto es el mejor robot barato que puedes comprar a fecha nada más espero que os haya gustado mucho este vídeo recordad por aquí te voy a dejar un vídeo recomendado del robot aspirador el 3890 más completo con torreta láser muy chulo y también cualquier pregunta cualquier cosa déjame en los comentarios para que te pueda ir a responder y por aquí te puedes suscribir al canal para no perderte ningún vídeo que próximamente haré más vídeos de cosas inteligentes para tu casa así que no te los pierdas muchas gracias por verme y nos vemos hasta luego adiós chau